Estamos llegando, llegando al momento del sorteo, así que el día 16, el sábado, tenemos el gran sorteo final de la donación 20-21. Bueno, ¿cómo vienen las cosas? ¿La gente ha comprado más? ¿Hay que regularizar todavía? Ya quedan muy, muy poquitos, casi todo el mundo ha regularizado. De todos modos, aprovecho para comunicarle al que todavía no lo haya hecho, que está a tiempo, puede ir en horario de la mañana al cuartel del centro y terminar de pagar las cuatitas que le quedan. Así entra en sorteo. Y bueno, sí, aquel que quiera todavía participar tiene la gran posibilidad de hacerlo. Vamos a recordar que el sorteo es el 16 y, bueno, obviamente se va a sortear en vivo y en directo, como lo hicimos años anteriores, así por el canal local. Sí, sí, creo que así va a ser. Así que, bueno, en el transcurso de la semana definiremos bien el horario y ya estaríamos para el día sábado estar haciendo el sorteo en el canal local. Antes del sorteo, ¿hay otra actividad, como una pollada, por ejemplo, Fabián? Sí, Roque, el mismo día, el mismo día tenemos una pollada con la misma modalidad que venimos haciendo. Una parte va a ser en el, va a ser la entrega, se va a hacer en el cuartel y otros en el club de grano. Así que, sí, ya tenemos en marcha las tarjetas, ya estamos, salimos a la calle con las tarjetas, así que aquel que quiera colaborar, que se comunique con alguno de comisión o los modelos, que tenemos tarjetas para venderles. ¿Qué costo tiene la tarjeta, Fabián? 800 pesos el pollo con ensalada. 800 pesos el pollo con ensalada y es el mismo día 16, el mismo día del sorteo, es decir... Exacto, exacto. De todos modos, bueno, sí, vamos a tener mucha actividad el día sábado. Sí, sí, la verdad que sí, eso está por decir, ¿no? Aquel que saque uno de los autos o un auto, bueno, podría comprar cuatro pollos para el festejo, ¿no? También sería bueno. Que compre los pollos ya anticipados por las dudas, para festejar. Claro, son muchos los números vendidos y que vayan anticipando los pollos, ¿no? Se dupe, Roque. La verdad que está muy bueno. Bueno, para recordar un poco del sorteo, los premios son 20, los autos 0 kilómetros, comprar que la gente también de la zona haga un número para ir comunicándose con bomberos por si quiere comprar alguno. Sí, Roque, el número de bomberos, o sea, el 420111 o el número del cuartel, no habría problema. Cualquiera de los números nos comunican y nosotros podemos hacerle el nexo para conseguir el número. Bueno, Fabián, gracias por el contacto y seguramente la semana que viene ya estaremos confirmando el horario. Creo yo que va a ser 20 horas, pero bueno, lo vamos a estar confirmando ahí con la producción del canal. Así que gracias por ahora. Dale, Roque, un abrazo y saludo a toda la gente que sigue colaborando y que siempre está con nosotros. Gracias por ver el video.